Parlamentaria chilena corre como Naruto, aunque usted no lo crea. Pamela Giles es una diputada chilena, quien ya había hecho noticia tiempo atrás por ser una gran fanática del anime, después de comunicarlo en sus redes sociales a miles de seguidores. Sin embargo, lo que protagonizó este último miércoles ha superado absolutamente todo. Después de días de intenso debate, la Cámara de Diputados Chileno aprobó 95 votos a favor y 36 abstenciones, con 21 en contra, sobre la reforma del proyecto de ley del retiro del 10% de las AFPs ante la crisis económica que atravesamos todo el mundo. Ante tal emoción para los congresistas que apoyaron esta emoción, Pamela Giles del Partido Humanista se puso su capevincha para empezar a correr como Naruto como señal de victoria. Ella dijo, como se los prometí nietitos, ganamos, retiro 10% y corrí como Naruto con plumas y pashmín arriba de los ministros Blumel, y además que les vale nuestro triunfo en sus caras, escribió la diputada Giles en su cuenta de Twitter. A todo esto, Sebastián Piñera no está de acuerdo con esta medida. Sin embargo, el 83% de las personas que fueron consultadas por la encuestadora dijeron que sí la apoyaban. Bueno, cada uno tiene sus formas distintas de festejar algún tipo de triunfo. Saludamos a Jazz Bavires, seguidora de nuestro canal que siempre está atenta a cada uno de los contenidos. Si quieres ver tu saludo en el próximo video, no olvides de compartir este, suscribirte si aún no lo has hecho. Nos escuchamos y vemos en el próximo ya veo. Hasta pronto. Chau.